¡Liberación! Y nosotros somos... ¡Mojado! Y enviamos un saludo muy especial para toda nuestra gente del Face. Saluditos. Esto se llama bonito. Mojado. ¡Liberación! Claro que sí. Saludos a toda la gente en las redes sociales de parte de Liberación y de Mojado. Pórtense bien. Nos queremos mucho. Aquí a través de... ¡La Cera de Jancún! ¡Woo!